No sabe hacer ni qué es la sembradío, qué es hacer las hortalizas, no sabe qué es hacer y dice fraude, eso da bronca, por eso nosotros gritamos, a nosotros cuesta hacer esto, no cae del cielo ni cae de los árboles, ellos fácil compran de los supermercados, de dónde viene, de dónde viene, nosotros los campesinos, la gente humilde, la gente indígena hace, ahora dicen indios, los indios le van su chuncho, su flecha, ignorantes, nosotros somos gente indígena, gente campesina, si llevamos abarcas, si llevamos una pollera de baeta, es con orgullo porque vamos a ese chacra, trabajamos con la chacra, con la tierra, año entero, año redondo, sembramos, cosechamos, cuando llega la lluvia sacamos zanjas para que el agua no lo maltrate a la verdura, cuando viene cosecha, escogemos, acaso es fácil y ellos nos ignoran, nos dicen indios, nos dicen cochinos, nos dicen masistas, no se trata del masista, pero gracias a ese masista hay buenas carreteras en Cochabamba, en los pueblos, dobles carreteras, gracias a ese indio, a una empleada que antes era 150, 100 pesos el sueldo, tiene un digno sueldo y también horario de trabajo, como también el campesino, antes el quinoa ni siquiera se miraba, ahora se exporta porque ahora cuesta, el trabajo del campesino cuesta, como también las verduras cuestan, eso tiene que darse, hay gente ignorante que son profesionales, discúchame, pero no saben, son mas ignorantes que nosotros que somos ignorantes, no hemos hecho a la universidad, pero son mas gente ignorantes al decir, indio, no estoy con mi flecha ni estoy con mi pluma ¿Y usted cree que este es un problema cultural, mas que económico o mas económico que cultural? Mira, al quemar la bandera un cala, es como si a nosotros nos estuviese pisando, eso no representa al mas, discúlpeme, del mas la bandera es azul y blanco, esa bandera representa a los indígenas, realmente del campo, las verduras, esos colores se llevan, por eso nosotros nos hemos molestado, cuesta hacer las verduras, los trastan nosotros, a 16, a 18, mamita, esto es lo que nos protestamos cada año, por eso protestamos, no por el Evo, pero también tienen que darse cuenta por qué, protestamos porque a nosotros nos pisotean, a la mujer de follera, antes peor, acaso entraban a alguna oficina, entraban, éramos bien rechazadas, Estas indias que nos sientan en la mesa decían, ahora nosotros tenemos el mismo derecho, el vestido o el pantalón es el mismo, lo que se sabe es la sabiduría, el sentimiento, lo que cuenta, este vestido bien pintada, de qué sirve que sea un ignorante, una racista, que nos digan indias, nosotros podemos ser mejor inteligentemente, Si podemos ser profesionales, si hubiésemos tenido esa capacidad de entrar ahí, o tal vez, hubiésemos mejores que esas, discúlpenme, nosotros sabemos arar la tierra, sabemos trabajar, sabemos hasta comer chuño con el Evo, Pero también, si hubiésemos tenido esa oportunidad de entrar a la universidad y de ser profesionales, tenemos un cartón, hubiésemos ser mejores que esas, discúlpenme la palabra, de esas chotas de al final, discúlpenme la palabra, es por eso la molestia de nosotros, por eso le negamos, no porque vuelve a leer, pero él ha puesto las cosas en su lugar, por eso nos molestamos. Hay gente ignorante, que grita, a ver que vaya a la chacra, a ser papá, le llevaré yo, ponte, abarco, ponte tú. Va a hacer, se va a orinar, apenas va a pisar el lugar, el frío, la lluvia, nosotros así trabajamos, discúlpenme, esta mañana ha llovido, del campo nosotros, así hemos ligado, sopa, así no estamos haciendo secar la ropa, discúlpenme los caras, discúlpenme la palabra, va a soportar eso, se va a orinar en la tierra, se va a orinar a ordañar la vaca, la leche de la vaca, se va a orinar a la gastar una chuntilla para meter la semilla de la papa, por eso nosotros, ¿dónde está nuestro derecho? ¿dónde está nuestra palabra? Ahora, nosotros estamos bien dignamente, pero ellos nos pisotean, eso es nuestra molestia, escúlpenme, fácil gritan. ¿Usted es Aymara? Yo hablo en Aymara. Habla en Aymara. Y ahí, ¿usted piensa que, por ejemplo, durante el gobierno de Evo, los que son cristianos, nosotros hemos visto, venimos de Perú también, y toda la transculturación, digamos, que sobre las ruinas incas están construidas las iglesias, es decir, entonces, ¿a usted le parece que de alguna manera Evo segregó también a la religión católica? ¿Y ellos se sienten así ahora también? ¿Sí? ¿Por eso? ¿Ya tú? ¿Va ahí? ¿He dicho y habtá? ¿Eh? ¿Este, este? ¿Este? Esta... ¿Evo este … President Manteha? El Hignerá se hace este grande nombre. El Hignerá se hace nada y se hizo nada. El Hignerá está en el lugar donde se hizo nada. La Hignerá se hace mucho para el infierno. Hemos hecho un riesgo. ¡Selizante! La Hignerá se hace mucho mucho. El Hignerá está en el lugar center. Bueno, desde Argentina, desde el Movimiento de Cultura Viva Comunitaria, les damos nuestra solidaridad y esperemos que puedan tener un país donde todos puedan vivir. Es muy difícil cerrar esta grieta porque está un problema cultural, sabemos, de por medio, pero también está el económico, con Bolivia que es un país muy rico y su riqueza que se quiere llevar también. ¿Sabe por qué es todo esto? Discúlpame, es por el litio que tenemos en el Iñimani. Los Estados Unidos han pagado a los caras, discúlpame la palabra, para agarrarse ese metal, esa riqueza que tenemos en Bolivia, pero no saben por dónde porque Evo así ha agarrado sus cosas de Bolivia, entonces tenían que hacerle a un lado, pisotearle a él, entonces quieren meterse para agarrarse el litio porque eso sirve para mucha energía, para el futuro va a servir mucho más. Tenemos nosotros el litio en bruto, pero ellos lo van a mejorar mejor a la larga, ellos tienen una mina en ahí, una mina en bruto, pero como nosotros fácil no vamos a soltar, pero su gente de su clase lo va a soltar así, lo va a regalar, ¿no ven? La gente que no sabemos, no estamos bien informados, lo va a regalar y ellos felices se van a lavar millonarios, pero a nosotros nos va a vender gratis, ya no vamos a valer como valíamos, eso es la molestia. Habrá mucha gente que no sabe, pero hay mucha gente que se informa, que lee libros, ve noticieros, entonces de esa manera nosotros nos informamos y estamos molestos por eso. Esa mujer ha entrado una semana, dos semanas, ¿cuántos muertos hay? Evo, cuando estaba, no ha alzado ni un dedo, ¿por qué? Porque yo prefiero irme, pero no creo que muera gente humilde. Ella ha entrado el primer día en la silla y ha habido 6, 7, 8 muertes en el alto. ¿Dónde está? Ella es madre, ha debido parir, ¿dónde está ese sentimiento? Tenemos esposo, tenemos hermano, tenemos hijos, han muerto y ahora ¿quién nos responde eso? Hemos visto también que han atacado un funeral. Imagínense, no han ni siquiera en la San Francisco con guaguas, sin guaguas, ha habido dolientes. Su papá de uno de los muertos era un viejito, no ha tenido pena en su cara, lo ha echado a esos malditos. Por eso a los policías los odiamos ahora, los odiamos porque ha cortado la bandera, no los ha pisado a la huipala y aparte no tienen miedo a su misma gente del pueblo, gasificar. Por eso estamos molestos, no por otra cosa, eso que la gente se entere. Por ejemplo, los prensas de aquí, Bolivisión, ATV, son unos mentirosos, son pagados, por eso nos decimos prensa pagada. ¿Por qué? Se han preferido recibirse 100, 200, 300 o 1000, 2000, pero no informan lo que es la realidad. Informan, como ya les han pagado, informan lo que el gobierno les ha ordenado. Nosotros hemos ido a marchas, nos hemos hecho gasificar. ¿Hay prensa? No había ni uno que diga, esa es la verdad, fíjense. No, son pagados, hasta la prensa es pagada, es mentirosa. Por eso, por siempre, ¿dónde está su dignidad? Porque salen profesionales, ¿dónde está esa dignidad? No tienen dignidad. Por eso, para nosotros ya no tiene valor, ya no los respetamos. Es por eso, señor. Bueno, muchísimas gracias. Esto para nosotros es una lección, porque en realidad estamos aprendiendo directamente de las personas que luchan por sus derechos y no por la televisión, que es lo que queríamos nosotros llevar a Argentina. Bueno, esperemos que su lucha tenga éxito y que... Mediante Dios, ojalá que salga todo eso. Gracias. Que eres el poderoso que nos va a ayudar. Gracias. Salve.